Hola que tal amigos y amigas les damos la bienvenida a una nueva edición de tu revista intercultural la revista que te trae la mejor información institucional y de los diferentes municipios acompáñenos en esta nueva edición como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas en nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas revista ciencia e interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente revista universitaria del caribe en ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica conferencias magistrales así como cuentos y leyendas poesía pintura cerámica gastronomía arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente huracán al día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la biblioteca de la universidad y laboratorios de comunicación huracán la primera universidad comunitaria intercultural en américa latina hoy en tu segmento huracán al día el centro de estudios e información de la mujer multietnica CEIN en conjunto con docentes y estudiantes del segundo año de psicología en contextos multiculturales crean espacios de cuentacuentos con niños y niñas del colegio san jose de la ciudad de bluefields el centro de estudios e información de la mujer multietnica CEIN en conjunto con docentes y estudiantes de psicología en contextos multiculturales crean espacios de cuentacuentos con niñas y niños del colegio san jose de la ciudad de bluefields en el marco de la implementación del proyecto de colonización y despatriarcalización para la transformación de la educación liberadora financiado por SAI ejecutado por el CEIM huracán dentro de los componentes o lineamientos de acción en este mismo plan se ha establecido trabajar sesiones de cuentacuentos con niños y niñas de la ciudad de bluefields en este caso hemos seleccionado niños y niñas del colegio san jose ha sido un esfuerzo coordinado no solamente del CEIM sino también en articulación con la academia en este caso de la clase de psicología el desarrollo facilitada por la licenciada Fatima Gutiérrez se trata de venir a contarles cuentos a unos niños con un plan para que ellos puedan desenvolverse mostrándole valores en cómo prevenir las situaciones de violencia de abuso para que ellos puedan respetarse conocer la empatía en este caso nuestros proyectos pueden mostrarles títeres se puede hacer de dramatización se puede mostrar cantos es toda la creatividad del estudiante en cómo se puede desenvolver para la hora de mostrarle a los niños y cómo los niños pueden correspondernos a nosotros porque así como nosotros mostramos a los niños nosotros aprendemos de los niños Huracán a nosotros nos ha apoyado desde hace mucho rato ya sea con atenciones también ellos individuales en charlas y pues ahora con este nuevo proyecto pues también nos viene a beneficiar a nosotros no nos ha dejado fuera siempre nos está apoyando la idea de esta coordinación es utilizar ese talento que traen nuestros estudiantes ya y aportar desde la academia estos procesos de extensión comunitaria como parte de la transformación social que se busca promover desde el huracán y desde la universidad huracán instamos a la población en general a continuar con las medidas de prevención ante el COVID-19 recuerde yo me cuido y te cuido haz un correcto lavado de manos aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos recuerda yo me cuido y te cuido este es un mensaje de la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense huracán la universidad huracán desde el recinto de nueva guinea ha desarrollado un diálogo de saberes y haceres para el impulso de la economía creativa con identidad con la participación del compañero Humberto González del programa nacional nicaragua creativa y naranja el maestro Uriel Cardoza de la comisión de innovación del CNU el maestro Juan de Dios Bonilla del programa educativo nacional aprender emprender prosperar y la doctora Alta Juquer Planfo rectora de Huracán ¿Qué es en principio la economía creativa? La economía creativa es el modelo de desarrollo económico, social y cultural que reconoce el aporte de la generación de las ideas, habilidades, talentos que se convierten en propuestas de emprendimiento, iniciativas y en el mejor de los casos, de modelos de negocio de empresas no solamente de lo micro, pequeño y mediano, sino también de las grandes empresas La economía creativa es un modelo en su proceso evolutivo de desarrollo que ha trascendido como una opción válida para los pueblos Pasamos de un modelo de desarrollo económico industrial que comprobó ser insostenible, excluyente, extractivo y que hoy se puede optar por un modelo de desarrollo basado en la gestión del conocimiento y es por eso que el 19 de diciembre del año 2019 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas declaró el año 2021 como el año internacional de la economía creativa para el desarrollo sostenible por lo tanto, la economía creativa no es un concepto antojadizo no es una invención, ni mucho menos una tendencia en internet El modelo de la economía creativa es hoy el reconocimiento a que las personas pueden generar ideas y concretarlas en una acción, una iniciativa Es de grato placer para mi persona estar en este panel Gracias por la invitación, en representación de la Comisión de Innovación y en particular de la coordinadora, la maestra Violeta Gago consideramos que es más que acertada la decisión del Consejo de Rectores de crear esta Comisión de Innovación para ser la punta de lanza en conjunto con su Comisión de Aprender, Emprender, Prosperar para impulsar el modelo de economía creativa del plan nacional que ha comentado por lo tanto, no estamos solos, estamos como parte de esos diferentes aristas de trabajo del Consejo Nacional de Universidades entonces, una Comisión de Innovación debe gestionar la creatividad, la innovación y el emprendimiento de la mano de los procesos de formación, investigación y extensión Ahora nosotros tenemos, contamos con un modelo pensado en el desarrollo integral del individuo en cómo este individuo puede ser el protagonista ya no es aquel individuo que va a depender de que otro, el que va a ser empleado el que va a ser solamente aspirar a llegar a tener una a comer al día sino que el puede soñar y el puede llegarlo a concretar a través de que de todas estas habilidades desarrolladas desde el sistema de educación pero que ascienden más allá del sistema educativo y llega hasta la familia y la comunidad pero cuando hablamos de innovación, como decía y lo decía Humberto cuando él decía que la gente tiene que participar, que tiene que ser ampliamente participativo que parte desde la gente, yo estoy muy de acuerdo pero también yo digo que tiene que partir desde la cosmovisión de la gente si la manera de ver el mundo, de pensar el mundo de la gente no está integrado, no va a funcionar no importa lo que hagamos, hemos visto proyectos y proyectos caer en los territorios indígenas y en los territorios altos ¿por qué? porque no les interesa pero ellos tampoco nos han dicho cuáles son sus temas ¿qué quiere decir eso? que la estrategia que estamos utilizando no es la más apropiada los indígenas participan más pero es que el territorio del Bile es la mayoría mezquita el diálogo, intercambio de experiencias y saberes entre los participantes donde el tema de la interculturalidad, creatividad e innovación se ven en los diversos procesos de desarrollo de la economía creativa con enfoque intercultural promovido por el gobierno de Nicaragua y la Universidad Huracán continuamos con las informaciones institucionales en Huracán Recinto Plufil, el CEIM realiza cineforo con estudiantes internos bajo la temática tipos de violencia y funcionamiento del ciclo de violencia en las comunidades veamos fue una actividad de continuación con estudiantes internos de la Universidad Huracán en su recinto Bluefields como parte del seguimiento al proyecto de colonización y despatercalización para la transformación de la educación esta actividad consta en 11 sesiones de cineforo en el que se le educa a los estudiantes sobre conceptualizaciones básicas de género cómo esto funciona en nuestra vida cotidiana cómo esto perpetúa en conductas desiguales de género y condiciones desiguales de género pero que también ellos realizan procesos de introspección personal es decir, identificar qué rasgos de ellos en sus comportamientos cotidianos pueden tener connotación machista, connotación patriarcal, cómo esto influye en su relación consigo mismo y en su relación con su entorno para que de esta manera puedan ir desconstruyendo todos estos rasgos y convivir con mayor armonía con su entorno me parecen muy importantes debido a que son temas muy conocidos pero a la misma vez son importantes que nosotros los estudiantes tomemos en cuenta porque son acerca de los géneros, de las tradiciones, costumbres y culturas pueden ayudarnos debido a nuestro comportamiento la mayoría de los muchachos vienen de comunidades donde a veces no se les facilita información como estas entonces les ayuda a tener conocimiento de estos contenidos creo que uno de los mayores cambios es la apertura los chavales están súper motivados, están súper interesados con el tema y ya van con la parte del autorreconocimiento ya se van conociendo a sí mismos, ya van identificando cómo estos roles de género tradicionales afectan su desarrollo como personas y partiendo del autoanálisis pueden partir con la identificación de debilidades en su relación con los demás y qué pautas pueden ir adquiriendo para mejorar estas relaciones You have to use the carpet for disinfection before you go in this section Remember, I take care of myself and I take care of you Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Como parte de aportar a un mejor rendimiento académico docente que imparte la asignatura de desarrollo pre-profesional a estudiantes de psicología en contextos multiculturales realiza mañana de relajación con las y los universitarios Dentro de la asignatura de taller de desarrollo pre-profesional nosotros creamos una actividad, ¿verdad? una idea, una iniciativa, una actividad extracurricular en donde los estudiantes puedan tener un día desestresados un día con diferentes dinámicas psicoterapéuticas con el fin de que los muchachos puedan recrearse puedan sentirse bien ya que salieron hace poco, hace una semana de un proceso de examen parcial así que los estudiantes están un poco tensionados, estresados Lo que me beneficia estos espacios es de que así yo puedo relajarme sentirme como querida en un momento a veces nosotros solo pasamos estudiando de recorrido y a veces necesitamos ese tiempo para uno mismo y últimamente he estado solo enfocada en las prácticas en los trabajos y no he tenido tiempo para mí misma entonces este espacio me hizo reconocer de que uno tiene que hacer un stop, reflexionar, beber agua, comer y decir ok, tengo que parar y mirar qué es lo que me está perjudicando haciendo todo ese tipo de actividades La iniciativa surgió meramente pensando en los estudiantes ¿verdad? para su bienestar y para promover lo que es su salud mental Desde tu segmento Esencia Comunitaria te traemos que se realiza exitosa jornada de vacunación contra el COVID-19 en el Triángulo Minero, Mulucucú y Paihuas Veamos la siguiente información a cargo del comunicador Ángel Hernández La jornada de vacunación contra COVID-19 fue un éxito en el Triángulo Minero, Mulucucú y Paihuas personas adultas con padecimientos crónicos viajaron de barrios y comunidades para aplicarse la vacuna de forma voluntaria Bueno, hemos visto un proceso ordenado, tranquilo, con mucho cariño para nuestras personas mayores de 60 años pero también vemos un trabajo articulado de nuestro modelo de gobierno las alcaldías, las instituciones, el partido, la estructura política del partido, el tendido de los barrios pero también la red comunitaria, los trabajadores de la salud, todos en conjunto participando en esta jornada de amor, de esperanza para la gente La gente tiene mucha esperanza en que la vacuna los proteja de esta enfermedad que causa mucha preocupación para muchas familias, sobre todo para sus abuelos, sus padres o las personas mayores con enfermedades crónicas Son cinco municipios de esta zona del Triángulo Minero que incluye Paihuas y Mulucucú y que para nosotros es importante parte del Caribe, estamos dando cobertura realmente en todos los municipios del país pero también hemos dado accesibilidad a la vacuna voluntaria a las personas originarias como Ayana, también Miquito y que han expresado su gratitud por haber sido ellos convocados voluntariamente a la vacunación Efectivamente avanzando en esta jornada victoriosa de vacunación voluntaria contra el COVID-19 desde horas de la mañana hemos visto como las personas, los grupos vulnerables, personas mayores de 60 años han acudido a los diferentes puntos de vacunación Es importante en el caso de Bonanza y de Rosita la participación también de comunidades indígenas, originarias, mayañas que también están accediendo a este derecho, que solo el Frente Sandinista ha garantizado Creo que es importante destacar esa inmensa labor que está haciendo el personal de salud Hemos visto un proceso bien ordenado, las familias lo reconocen, ágil y contentos, verdad En los recorridos que hemos hecho, las familias reconocen el esfuerzo, el trabajo de nuestro comandante Daniel de la Copa de Rosario por garantizar la vacuna Esperamos que al finalizar el día hayamos logrado que la inmensa mayoría de los hermanos que estaban convocados a vacunarse hayan venido a los centros, verdad, creo que es importante destacar este esfuerzo que es maravilloso La verdad que yo me siento muy satisfecho, muy contento, porque usted sabe de que nosotros estamos vulnerables a recibir el virus de la muerte y lo que estamos recibiendo ahorita es el virus de la vida, para ser un poco más duradero Me siento satisfecha, pues, en otras palabras, porque siento que voy a estar protegida de esta enfermedad Eso es lo importante, verdad, estar protegido para que no nos siga atacando y tener siempre la confianza en que lo que nos están poniendo es algo bueno, algo que nos va a beneficiar a nosotros como seres humanos Es una bendición para nosotros y le agradezco mucho a mi presidente porque él se preocupa por nosotros Nosotros los pobres que vivimos aquí, alejados de la ciudad de Managua, pero yo recibo la vacuna con gran amor y sé que él, primeramente Dios, y él que nos ha preocupado por nosotros Desde el municipio de Ciuna informó Ángel Hernández Continuemos con las medidas adecuadas para evitar la propagación del COVID-19 Recuerde, yo me cuido y te cuido Haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones Recuerda, yo me cuido y te cuido Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán Huracán, la primera universidad comunitaria e intercultural a nivel de Latinoamérica A 26 años de formar hombres y mujeres que aporten al desarrollo de la Costa Caribe La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense como institución educativa y formadora de los recursos humanos y con capacidad para impulsar el desarrollo de los pobladores del Caribe Nicaragüense ha venido trabajando desde su instauración en el desarrollo de programas, acciones y tareas relacionadas con el mejoramiento de las condiciones de vida de mujeres y hombres así como también en la creación de espacios de participación y en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en las regiones y en la misma institución Construyendo caminos que aporten a la revitalización de costumbres y tradiciones de los pueblos desde nuestro modelo de educación Desde Siona, el comunicador Ángel Hernández nos informa que el MINSA realiza exitosa feria de salud en la comunidad El Hormiguero Bajo el lema Mi Hospital en Mi Comunidad, el Ministerio de Salud realizó este miércoles la mega feria de salud en la comunidad El Hormiguero, municipio de Siona, Triángulo Minero donde se tuvo previsto atender a más de 3.000 personas con distintas especialidades médicas Con el objetivo de que las familias sean beneficiadas y sean atendidas por un sinnúmero de especialidades que andamos ofertando de la atención como es pediatría, cirugía pediátrica, cirugía plástica, maxilofacial, odontología, ginecología exámenes de laboratorio, realizaciones de procedimientos como endoscopía, exámenes de colposcopía y crioterapia así mismo como la lectura de los papanicolados que se realicen en el mismo momento y atenciones como urología y otras especialidades y subespecialidades que tenemos apoyo de parte del Senado, del Centro Tecnológico, así mismo del Hospital Vélez Pai y del Hospital Regional de Matagalpa donde tenemos el apoyo de estos compañeros para poderle dar cobertura a esta actividad donde se espera como mínimo atender a 3.000 personas pero viendo las cantidades que estamos viendo de la llegada de los pacientes creemos que vamos a tener más atenciones de las que se pronosticaban también al mismo tiempo, logramos que estas personas que tal vez tenían pendientes citas con estas especialidades, subespecialidades, ya sea a nivel municipal, a nivel departamental al nivel de otro CILAI o a nivel central de Managua, en hospitales nacionales poder acercar las especialidades y así la población no tenga que incurrir en mucho gasto para poderse movilizar y poder recibir su atención es importante mencionar que todas estas atenciones que se están realizando el día de hoy acá es de carácter gratuito, no se le está cobrando un centavo a la población La población en general agradeció la buena atención brindada por el personal de salud Lo más largo de aquí, de los hormigueros, puede ser los manchones, el castrigo, huapuquito, los cocos, los limones todas las comunidades están asistiendo aquí hoy día en esta gran feria que se está viviendo y toda la gente está siendo atendida, gracias a Dios, hay médicos suficientes, verdad, ahorita en el lugar para que la gente se vaya contenta, la gente se vaya satisfecha, verdad este buen gobierno, este programa que estamos ahorita viviendo y la salud lo primordial Bueno, agradecerles mucho, verdad, en primer lugar al gobierno por este gran esfuerzo de brindarnos la atención médica, tanto a ancianos como a adultos, jóvenes, niños en general y al cuerpo médico que también está brindando esta atención médica con mucho esmero Durante el proceso de desarrollo de la actividad, la Policía Nacional brindó acompañamiento para asegurar orden y apoyo en la seguridad ciudadana de las comunidades Entonces nosotros nos dispusimos con dispositivos sobre los caminos, las carreteras, las trochas haciendo vallas, retenes, patrullajes y además de la presencia policial que hay en el lugar donde se está realizando la feria Lo consideramos todo un éxito, apenas son las 11 de la mañana Los compañeros médicos han tenido un arduo trabajo reconocer a nuestros héroes de Bata Blanca con grande esfuerzo, pero dándole salud a nuestro pueblo que es lo más importante Desde el municipio de Siona, Neylin, Calderón Ante la situación que atravesamos actualmente, es importante que tomemos las medidas de prevención que son orientadas por el Ministerio de Salud La estabilidad emocional juega un papel fundamental ante la crisis de salud De esta manera, podemos sobrellevar el exceso de información que circula por diferentes medios y así evitamos caer en traumas psicológicos Es importante que continuemos con las medidas de prevención y evitemos los saludos tales como abrazos, besos y choques de manos Recuerda que vendrán tiempos mejores en los que puedas disfrutar con tus familiares, amistades y seres queridos Cuidarnos a nosotros mismos, también aportamos al cuido de los demás Recuerda sintonizarnos en los diferentes espacios que se retransmite nuestra revista CaribbeanSolTV, tu revista intercultural En la ciudad de Bluefields da inicio la aplicación de vacunas contra el COVID-19 dirigida a adultos mayores y personas con afectaciones crónicas El Ministerio de Salud de la ciudad de Bluefields da inicio con jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 la que tiene por nombre COVID-Shield Mi opinión referido a la actividad que estamos desarrollando digo que estamos porque nosotros somos parte de las estructuras del gobierno es una actividad muy importante porque realmente en primer lugar viene a restituir derechos que anteriormente no se daban y además es una vacuna muy importante para garantizar la salud y vida de todos nosotros adultos mayores En este sentido, habitantes de los diferentes barrios que recibieron su dosis expresaron sentirse agradecidas y agradecidos con el gobierno nacional Yo me siento muy contento, muy alegre de haber recibido la primera dosis y puedo decir con mucha seguridad que todos mis otros compañeros aquí que han estado tomando la primera dosis están muy contentos y agradecidos con nuestro buen gobierno por habernos mandado esta primera dosis La unidad de salud preparó muy bien para esto encontramos un centro bien preparado de gala para recibirnos y yo creo que eso es algo que hay que destacar muy buena atención al inicio venimos temprano no quisieron pasar nos dieron una charla de bienvenida de la... sobre la vacuna, sobre los problemas que podemos tener pero todo bien ya nos pusieron la vacuna la mayoría y salimos bien y estamos bien no hay ningún problema, aquí todo el mundo está agradecido con el gobierno y con todo el personal que trabaja para acá Los médicos, los enfermeros nos están tratando bien nos están dando las indicaciones necesarias nos están tomando la presión algunas personas pueden ver que tienen la presión un poco alta entonces las están llevando a otra área para... para darle el medicamento tomado para que se le baje la presión para poder aplicar la vacuna esa es una buena medida de verdad considerando la edad de todas las personas que están acá ¿Qué es salud mental? Es la armonía entre nuestros deseos, habilidades y sentimientos frente a las demandas de la vida En Huracán se cuenta con el Laboratorio Psicología si necesita atención en salud mental conversa con nosotros búscanos los días lunes de 8 de la mañana a 9 y media de la mañana o llámanos al número celular 8843 5717 We invited to visit we at Huracán on Monday from 8 to 9.30 de la mañana o call we to the number 88574317 to have our appointment Yauna ni kai kisana huracán kala Psicología Laboratorio Kumbriza Bakusin Paibisa en Kulda Dimranani Bakusin Invitamos a estudiantes y a trabajadores de Huracán a visitarnos o agendar su cita Y recuerde, importante desarrollar el hábito de acudir a un profesional de la salud mental para encontrar orientaciones para afrontar las diferentes situaciones que se nos presenta en la vida diaria Hemos llegado a la parte final de tu revista Caribbean Sol TV pero te invitamos a que nos sigas por medio de la página de Facebook Búscanos como revista Caribbean Sol TV Y en la página de Noticinco Bluefield También búscanos en los canales de Youtube como Huracán Nicaragua y en el canal de Youtube de Yesilet Enrique Soteros Gracias por acompañarnos Una edición más será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!